Nos encontramos en los germinadores de la Fundación Ecológica Cafetera, filial del Comité de Cafeteros de Caldas, ubicados en la Central de Beneficio Todos al Agua de la Cooperativa de Caficultores de Anserma. Aquí, el trabajo de la FEC permite una disponibilidad de alrededor de 6 millones de chapolas. Y esto, sumado a los germinadores de la Fundación, ubicados en la Fundación Manuel Mejía en Chinchiná, son un total de 31 millones de chapolas, que son insumo para programas de renovación de los comités departamentales de la Federación Nacional de Cafeteros y de compañías como Starbucks. Desde aquí, nuestro extensionista Andrés Felipe Castellanos Gallego nos da las importantes recomendaciones sobre los germinadores en la finca que deben ser una prioridad en esta cosecha cafetera. Amigo caficultor, el tema de hoy es la construcción de germinadores. Sabemos que todos ustedes en este momento están enfocados en las labores de cosecha, están enfocados en organizar todas las labores de la recolección, de las labores del beneficio, y han olvidado de pronto un poquito que estamos en una época importante para realizar también la planificación de las renovaciones del próximo año. En este momento es fundamental realizar la construcción de nuestros germinadores pensando en tener material de siembra disponible para las labores de siembra del próximo año. Tenemos en cuenta que en la zona cafetera en que nos encontramos, la época adecuada para realizar la siembra de nuestros cafetales, para realizar las renovaciones por siembra, es entre el mes de marzo y abril del próximo año. Eso nos indica que en este momento debemos estar haciendo la construcción de los germinadores. La construcción de los germinadores es una labor muy importante y se debe realizar seis u ocho meses antes de la época de siembra. Tenemos claro que la época de siembra de nuestros cafetales inicia en el mes de marzo del próximo año. Por eso seis meses antes debemos tener nuestros germinadores y esta es una labor muy importante y que en algunas oportunidades descuidamos un poco por las labores que estamos realizando en esta época. La construcción de un germinador implica impactar en muchos de los objetivos de la campaña Más Agronomía, Más Productividad. Es el momento en el que nosotros decidimos qué lote es el que vamos a renovar y en este aspecto al decidir el lote estamos impactando directamente en el ciclo de renovación. Adicionalmente estamos impactando también en la densidad de siembra que vamos a utilizar en esa renovación. ¿Por qué? Porque debemos decidir las distancias de siembra que vamos a utilizar para poder determinar o estimar qué cantidad de colinos necesitamos nosotros para nuestra renovación. Es importante hacer la selección o una adecuada selección o elección más bien de la variedad que vamos a utilizar. La Federación Nacional de Cafeteros tiene para ustedes las variedades resistentes al ataque de la arroya. En este momento contamos con variedad Castillo Regional, tenemos con variedad Castillo Zonal y adicionalmente tenemos la variedad CENICAFE1. Es un portafolio de materiales que le permiten al caficultor tener cafetales altamente productivos y resistentes al ataque de la arroya. Es importante realizar la planificación dentro de nuestras labores. Ya tenemos elegida la variedad que vamos a utilizar y es el momento oportuno de hacer la construcción de nuestros germinadores. Las instrucciones o recomendaciones para construir un germinador las pueden obtener acercándose a las oficinas del Comité de Cafeteros o consultando la página de CENICAFE. Allí encuentran todas las recomendaciones técnicas para que ustedes en sus fincas produzcan la chapola o construyan el germinador y produzcan el material de siembra que necesitan. Una recomendación importante que me faltaba mencionarles es que elaborar el material de siembra en su propia finca tiene grandes ventajas. Trae ventajas económicas porque ustedes están adquiriendo un colino más económico al construirlo en su finca. Adicionalmente tiene ventajas fitosanitarias porque están sembrando en su finca unos colinos de muy buena calidad, no están trayendo plagas o enfermedades de otras zonas a sus fincas. Entonces es de gran importancia tomar esa decisión de construir sus almácigos y germinadores en sus fincas. Amigo caficultor, si requieren más información consulte telefónicamente a su extensionista.